Más de 400 personas participaron en el Día de la Bicicleta que organizó un año más el AMPA del Colegio Miguel de Cervantes, una jornada lúdica y deportiva que busca inculcar valores deportivos y hábitos saludables, además de pasar una jornada de convivencia entre los participantes. Esta iniciativa comenzó ayer a las 10.45 horas con la recogida de dorsales para después dar comienzo a las dos carreras, una destinada a los menores de seis años y la siguiente para los niños y niñas mayores de siete años. En ambas pudieron ir acompañados de sus familias. Tras el recorrido en bicicleta, la jornada de convivencia en el patio del colegio, además de los sorteos de las tres bicicletas o la equipación infantil a cargo del club villanovense. Una jornada deportiva pero sobre todo lúdica. Sí, sí, es una cosa que llevan varios años haciendo y que es una actividad muy interesante porque es una jornada de convivencia de los niños con los padres, de los niños con otros niños y lo que, como tú bien has dicho, pues una jornada de concierto tinte deportivo pero sobre todo lúdica para que los niños puedan disfrutar y pasar un día, además disfrutando de un día tan estupendo como nos ha salido, pues va a ser una cosa en la que todos vamos a disfruten y nos vamos a pasar muy bien. ¿Es la primera vez que asiste a este día de la bicicleta? Sí, porque en las otras ediciones siempre nos ha acogido que hemos tenido que estar fuera o por un o otro motivo y la verdad que teníamos muchas ganas de poder venir y llevamos dos días o tres nada más que pensando en el día de la bicicleta y hoy se ha levantado diciendo que vamos tarde, que vamos tarde. Pues nada, que lo disfrutéis muchísimo. Muy bien, muchas gracias. ¿Estáis nerviosos que pronto va a empezar ya la carrera? Sí. ¿Estás nervioso? Sí. ¿Es la primera vez que participáis o de lo contrario ya sois unos expertos? Somos expertos. ¿Cuántos años más o menos? Dos o tres. ¿Y tú? Lo mismo. ¿Qué es lo que más os gusta de este día? A ver, contadme. Que damos un paseíto y estamos divirtiéndonos y podemos reunirnos con los amigos. ¿Y tú? Pues que puedo estar con la bici con mi familia, que hace mucho que no estoy. Bueno, pues nada, que lo disfrutéis muchísimo, ¿vale? Vale. Pasarlo muy bien. Valtos y abuelos. ¿Qué pasa? ¿Habías animado entonces a participar en el día? Todos los años, todos los años. Nosotros salimos los domingos normalmente él y yo, pero estos días venimos siempre aquí, siempre. Bueno, entonces hoy es un día además especial, ¿no? Sí. ¿Te gusta salir con la bicicleta con tu abuelo? Sí. Bueno, ¿y tú es la primera vez que vienes aquí al día de la bicicleta o no? No. Hace ya cuatro o cinco años que estamos viniendo. ¿Y qué es lo que más os gusta de este día? Estar con ellos, estar con ellos. Disfrutar de este rato que no sabemos los que nos quedan, pero... ¿Y a ti qué es lo que más te gusta de este día? A ver. Pasármelo bien y aprovechar el momento. Bueno, pues entonces iros preparando a lo largo del año porque al año que viene también estaréis aquí, ¿no? Sí, sí, sí. Nosotros salimos normalmente casi todos los domingos salimos a hacer un circuito no muy grande, o sea, la verdad no muy grande. Ya no es por la... Él sí, él puede, pero el abuelo ya se va quedando corto. Bueno, pues nada, dejamos que os pongáis en la fila y sobre todo que disfrutéis muchísimo, ¿vale? Muchas gracias a vosotros. ¿Lerviosa ya porque empiece la carrera? Sí, un poco. ¿Es la primera vez que participas aquí en el día de la bicicleta? No. ¿Cuántos años más o menos puedes haber participado? A ver. Tres o cuatro. ¿Y qué es lo que más te gusta de este día? Pues que luego al final siempre estoy con mis amigos. Ajá. ¿Coges mucho la bicicleta? Menos. Menos de lo que te gusta de ella, ¿no? Sí. Bueno, de momento te has levantado nerviosa, ¿no? Sí. Un poquito. Bueno, pues nada, te dejamos que te pongas ya la fila y que disfrutes mucho, ¿vale? Gracias. Conciliación, vemos aquí que estás con su nieto. Primeritos, de los primeritos estamos, porque no han llegado todavía casi sus... Bueno, sí, su padre sí de estos dos, pero me faltan otras dos más y todavía no han venido, así que los abuelos los primeros. Bueno, y tú no has dudado en participar, ¿no? ¿No? No. ¿Es la primera vez que vienes aquí al día de la bicicleta o no? Sí. ¿Sí? Sí. ¿Qué te parece? Pues muy chulo, que seguro que lo voy a disfrutar. ¿Sí? Sí. ¿Tienes muchas ganas que llegara este día? Sí. ¿Y estás nervioso? Sí. Pues nada, te dejamos que te pongas ya la fila y que te lo pases sobre todo muy bien, ¿vale? Vale, muchas gracias. ¿Estás nervioso porque empieces ya el día de la bicicleta? Sí. ¿Es la primera vez que participas o no? Sí. ¿Sí? ¿Y por qué te has animado a participar? A ver. Eh... Porque imagino que la bicicleta te gusta mucho, ¿no? Sí. ¿Cuánto más o menos puedes coger la bicicleta a la semana? A ver. Eh... los fines de semana. Los fines de semana. Bueno, ¿y qué te parece que se hagan días como estos? ¿Crees que te lo vas a pasar bien? Sí. ¿Tienes ganas de empezar? Sí. Nada, te dejamos que te pongas ya la cola, ¿vale? Vale. Vale. Chau, chau. Chau.